Este año no es un año más para el empresario Cristóbal Peñarroya, que celebra su 50 aniversario al frente del Grupo Peñarroya, una organización formada por empresas familiares a la vanguardia del sector turístico en la Costa del Sol. Y desde 1966, año en el que Cristóbal constituía la primera sociedad del Grupo Peñarroya, nace como una empresa dedicada al ámbito inmobiliario, siendo en sus comienzos promotora y constructora de sus proyectos, pero en un periodo posterior abandonan esta línea y se centran en las promociones inmobiliarias. El punto fuerte del éxito empresarial de Cristóbal Peñarroya han sido sus proyectos emblemáticos en las principales áreas turísticas de la Costa del Sol. Grandes proyectos como Júpiter y Minerva, Benal Beach, la Reserva de Marbella y el resor hotelero Holiday World han contribuido al desarrollo del turismo en nuestra provincia y a poner en valor la marca turística Costa del Sol. A lo largo de estos 50 años, Cristóbal Peñarroya ha puesto en marcha 30 promociones inmobiliarias y urbanizaciones, con más de 4.500 viviendas. La Reserva de Marbella dispone de una amplia oferta de apartamentos para alquiler o venta y se configura hoy día como el punto neurálgico en la gestión de activos inmobiliarios. Su proyecto hotelero Holiday World ha supuesto un hito en su carrera gracias a la incorporación de 3.500 camas hoteleras y la creación de 700 puestos de trabajo directos en sólo 12 años de vida. Holiday World es el único resort que combina la diversión del ocio familiar con la versatilidad del turismo de negocios, turismo de salud y turismo deportivo en la Costa del Sol. Hoy son 4 los hoteles que lo integran, con una oferta variada y excepcional. A Holiday World se unirán Holiday Venecia, un nuevo hotel temático inspirado en la ciudad italiana y Holiday World Soccer College. La apuesta por el turismo deportivo, Grupo Peñarroya ha recorrido un largo camino diversificando su actividad e innovando continuamente para el desarrollo del turismo de calidad en toda la provincia de Málaga.